Luego de intentar cruzar el boulevard Eulalio Gutiérrez en estado de veredad, un hombre fue embestido por una camioneta dejándolo gravemente lesionado, luchando por mantenerse con vida en la fría sala de un hospital. Fue pasado a las 2 de la mañana que paramédicos de Cruz Roja recibieron el reporte de una persona atropellada en dicha arteria poco antes de su intersección con el boulevard Narro Robles, por lo que rápidamente se trasladó una unidad al lugar. Los paramédicos a cargo brindaron la atención a Miguel Ángel Camarillo, quien presentaba múltiples lesiones al ser arrollado por una camioneta que se desplazaba a exceso de velocidad, quien viajaba en dirección de sur a norte al momento del atropellamiento. Testigos de lo sucedido llegaron para apoyar al lesionado quien, con la fuerza del impacto, terminó a un costado del camino con un trauma de cráneo y con otras contusiones que lo mantienen al borde de la muerte, en la clínica de 2 del Seguro Social, hasta donde fue llevado por los cuerpos de emergencia. Por su parte, agentes de tránsito municipal, quienes llegaron al lugar del percance, realizaron el parte informativo para consignar el caso ante el Ministerio Público, para que se dé con el paradero del responsable. Para IRCG informó, Christopher Banegas.